...de acá donde tenemos una perspectiva de la imagen que estamos viviendo, sino probablemente para el sentimiento y la sensación de la ciudadanía en general. Algo que había tratado de evitarse además durante toda la jornada para evitar una mayor confrontación entre los manifestantes y la presencia tanto de carabineros como de fuerzas del ejército, pero que siendo las 13 con 33 minutos marca un hito en lo que ha sido esta mañana lamentablemente y se estacionan allí las fuerzas de militares bajo este estado de emergencia. Sí, precisamente yo les estaba relatando lo que decía el jefe de Defensa Nacional, el general Iturriaga, que no había existido enfrentamiento durante la madrugada y que se estaba evaluando la posibilidad de reforzar el despliegue. Ahora se ha estado trabajando por parte de funcionarios militares en coordinación con carabineros. Me imagino que también se les dio un tiempo prudente para poder dispersar a los manifestantes ahí en el sector de Plaza Baquedano, pero definitivamente esto no funcionó y llegó entonces el primer contingente de militares hasta ese lugar. Vamos a ver cómo opera, porque es precisamente el mayor temor de algunas personas que al momento de enterarse del estado de emergencia desconocían de qué manera se iba a aplicar todo esto, aunque no vemos una situación de reacción, sino más bien solamente de marcar esta presencia e intentar que aquellos que se han reunido de manera bien espontánea, eso hay que destacarlo. No llegaron grupos organizados, están intentando a lo mejor de convencerlos que se retiren del lugar y que no sigan allí aglomerándose. Catalina Miranda a esta hora tiene información para nosotros, ella se encuentra en una de nuestras unidades, Catalina. Catalina. Buenas tardes Soledad, Priscila, nosotros nos mantenemos acá en Plaza Italia, imágenes en vivo por nuestro camarógrafo Gonzalo Lillo, nosotros estamos en la parte donde están los manifestantes, acaban de llegar los militares, los cuales se están dispersando a la masa, nosotros nos estamos moviendo, los militares comienzan a avanzar armados contra las personas que se estaban manifestando en este punto, acá en Plaza Italia, imágenes en vivo y en directo de cómo los militares comienzan a avanzar por la Alameda en dirección hacia el poniente, están desafiando a los manifestantes, les están diciendo que se acerquen y además están disparando balines en contra de las personas que se encontraban acá en Plaza Italia, vemos cómo está preparando, estamos viendo imágenes en vivo y en directo. Puede salir de esa zona, es una zona efectivamente peligrosa, sabíamos nosotros que la presencia de militares y lo habíamos dicho durante toda la mañana, la verdad es que se iba a tornar muchísimo más compleja para los manifestantes y los ánimos, se iban a desencadenar en lo que lamentablemente estamos viendo, un mayor enfrentamiento y una mayor confrontación entre los manifestantes que están a esta hora en la calle, muchos de ellos con sus cacerolas que habían bajado de los edificios para protestar, ya con carabineros había cierto enfrentamiento con la presencia de militares, que es un hecho además absolutamente inédito para las nuevas generaciones, probablemente la situación se torna aún más compleja, y más compleja por el hecho de que hay circulación de vehículos en eso, que es una arteria muy principal de nuestra capital, lo que hace que el panorama se torne excesivamente complejo. Parte probablemente de la ayuda que pueden prestar todos a esta hora es no circular precisamente por ese lugar, para poder tranquilizar un poco más lo que está pasando en esa zona, que los vehículos fluyan, que el carabineros está frente, tal como ustedes lo ven, a los manifestantes, y ahora las fuerzas del ejército puedan asumir una situación de un poco más control, que no es precisamente... Enfrentamiento. Exactamente lo que estamos viendo a esta hora. Una situación compleja que golpea, yo creo, a toda la sociedad chilena, una situación que se ha tornado muy en exceso violenta, que parece no detenerse por ahora y que enardece más los ánimos, ¿no?, con la presencia de los militares allí en el sector de Plaza Italia. Recuerden ustedes que estamos bajo estado de emergencia, no estamos bajo un toque de queda, pero simplemente como recomendación, ¿no?, parte importante no circular por las zonas donde se produce mayor conflicto para no exacerbar aún más los ánimos. Lo que estamos viendo allí probablemente es un periodista, quienes están reporteando en esa zona, están también los fotógrafos, quienes están disponibles allí con sus máscaras a propósito de las cámaras, a propósito, quiero decir, de los gases que hay precisamente en ese lugar. Sí, para entender de alguna manera cómo se operan estos casos y que probablemente esta imagen que usted está revisando junto con nosotros llama poderosamente la atención, incluso genera temor en la ciudadanía. ¿Qué se acercan? Yo no sé si hay algún tipo de conversación con los manifestantes, intentan provocar de alguna manera, ellos tienen un alto poder de fuego y lo vemos allí armados y es precisamente la imagen que más impacta, pero Carabineros no logró dispersar a los manifestantes que no estaban generando destrozos, se estaban manifestando de una manera bien pacífica, entendiendo el llamado que se había realizado a través de redes sociales para este cacerolazo, bajaron de los edificios, se reunieron allí en el sector de Plasitalia, primero eran cerca de 200 personas, luego fueron sumándose más, pero la idea de Carabineros con el carro lanzaaguas era dispersarlos. No se logró, esto permaneció aproximadamente una hora, una hora y media y definitivamente llega el primer contingente de militares para hacer un acto de presencia, que es lo que estamos viendo allí, e intentar que los manifestantes se retiren del lugar, en el contexto de que seguimos en un estado de emergencia. Así que por eso es tan sensible la situación, evitar el enfrentamiento es el principal llamado que se puede hacer, llamar a la cordura, llamar a la calma, porque definitivamente no queremos que esto pase a mayores. Hay personas que llegan a sacarse fotografías, que no es la idea, no sé qué tipo de registros ellos quieren tener con esto, pero también vemos personas de distintas edades, algunos que han llegado en bicicleta a sol y probablemente desde otros puntos, y en el fondo vemos también cómo actúan los gases lacrimógenos de Carabineros para dispersar algo que no está funcionando. Sí, además que es una situación, ¿no?, de exposición al peligro para todos, porque ya lo hemos visto también, no solo ayer, en muchas otras manifestaciones y protestas, donde se genera una situación de descontrol y todo se vuelve muchísimo más peligroso para las personas que se encuentran ahí, tanto para los manifestantes, ¿no?, que están en esos puntos, también para los que van circulando por allí, que son los automovilistas que veíamos. Tengo la idea que ya se ha cortado parte del tránsito, la unidad operativa de control de tránsito indicaba algunos cortes más hacia el sector cercano a Moneda, ¿no?, desde la Alameda para poder darle un poco más de tranquilidad o despejar al menos esta zona. Pero lo que vemos y lo que hemos asistido hace algunos minutos creo que es triste para todos porque efectivamente lo que sucede allí con la presencia de las fuerzas militares es que los ánimos se servan, aún más corresponden derecho a lo que es un estado de emergencia, pero hace que los ánimos se pongan un poco más álgidos de lo que hasta este momento estaban allí. Ha sido una mañana, yo les diría, hasta la una de la tarde, un poco más tranquila, ¿no?, con un Santiago que intentaba retomar su normalidad, sabiendo todos que vamos a enfrentar un día súper duro y difícil, especialmente para las personas que se transportan a través de metro, dado las estaciones que están cortadas. Gracias. Gracias.